Hay algo que acaba de ocurrir hace apenas algunos minutos y es que el señor Julio Guzmán, cuyo reportaje propalamos hace apenas algunos minutos, acaba de confirmar en otro medio de comunicación que en un programa de televisión, que efectivamente él estuvo en ese departamento, que efectivamente estaba almorzando con la señorita Acurio, con Liliana Acurio, que en el momento, mientras estaban almorzando, ocurrió el incendio, corroborado completamente, no era solamente la versión del portero, pero él dice, él señala, que sale corriendo, tal como lo hemos visto en esas imágenes exclusivas del reportaje de Marco Vázquez, porque salió a buscar un extintor, porque según él, en su seguridad, en sus carros, que dice que tiene dos además, que siempre tiene un extintor, pero que él corría, corría, y no estaba, por supuesto, su seguridad, vamos, que esa seguridad cerca, en caso de peligro, no estaba, por supuesto, a la mano, ¿no? Entonces, él ha señalado ya que estuvo precisamente en el lugar, en el lugar de los hechos, que salió de ahí corriendo para conseguir el extintor y todos sabemos que no regresó, pero ha dicho algo, señor Guzmán, ha dicho también que él se hizo cargo de todo, que la forma de apoyar a esta persona, la que dejó, arréglatela como puedas con este incendio, que no quiso dar su nombre, incluso esta señorita, la policía, él ha dicho que él, la manera de apoyarla fue hacerse cargo de todas las negociaciones, llamó abogados, conversó con las personas que habían alquilado y todo, hizo absolutamente todo eso, pero la información que nosotros manejamos es que también habría sido tan colaborador él, que habría pagado incluso, y vamos, que una suma realmente cuantiosa, la reconstrucción de ese departamento, que por supuesto quedó, pues, bastante maltratado, como ustedes han visto. Esa es la información que no es, y dejó tantas huellas, dejó tantas huellas en las llamadas telefónicas, en todas esas comunicaciones y probablemente también en esas transferencias bancarias, es que no le ha quedado otra cosa que aceptarlo. Como decíamos, nosotros, y lo dijimos en todo momento, aquí la mayor responsabilidad ha sido esa huida, esa manera tan sencilla, tan, qué sé yo, práctica de salir corriendo del lugar cuando las papas literalmente queman. Huir, dejar todo para que otra persona sea la que dé la cara. Desaparecer, sin importarle la vida, ni de la señorita Curio, ni de todos los otros habitantes de ese edificio. Completamente inverosímil el hecho de que haya salido a buscar con esa rapidez, porque además no volvió, no regresó, no hay ningún registro de él regresando nuevamente al lugar del incendio. Y los bomberos, no es que llegaran inmediatamente, los bomberos se tomaron también algunos minutos para llegar por las distancias, obviamente, y les tomó 40 minutos apagar ese incendio. Clarísima, clarísimo el panorama respecto a lo que ocurrió aquella noche de mayo del 2018, como decíamos, en el edificio de la cuadra 6 de la calle Ocharán, en Miraflores. Creo que esos gestos son los que pintan a las personas de cuerpo entero, como lo dijimos anteriormente. Hacemos una brevísima pausa.